Estamos con Kai, ella es de la Fundación Pumacagua. Estamos hoy hablando con ella porque hay algo que está pasando y que es muy triste y que me parece importante resaltarlo, y es que continúan las casas de los pumas en nuestro país. Yo quiero que vos me cuentes, Kai, realmente qué es lo que está pasando, cuántos animales están muriendo por esto, y también qué es lo que sucede en la Argentina y que seguimos permitiendo esto. Sí, el puma no está valorizado como lo que es, que es el pilar del ecosistema, es una especie muy importante porque es un depredador tope, el monte es todo un sistema equilibrado y si falta alguna de las piezas no funciona igual, pero si falta el puma se desbasta todo lo que está por debajo de él, es como una pirámide y él está en la punta de la pirámide protegiendo para abajo, por eso dice especie paraguas. Sin embargo, no se conoce su función, su servicio, digamos, en el sistema, y se lo persigue a lo largo de todo el país por distintos motivos, hasta se paga por puma en la provincia de Chubut, por ejemplo. Pero a nosotros lo que nos está preocupando puntualmente en esta campaña es la cacería del trofeo, que es una práctica cruel que consiste en que extranjeros vienen, pagan dólares, 5 mil dólares como mínimo, y tienen garantizada la presa por pagar, es decir, un extranjero viene, paga entre 5 mil a 10 mil dólares para poder pegarle el tiro al puma, matarlo, y llevarse un pedazo del cuerpo del animal embalsamado para colgarlo en la pared... Perdón, Caín, porque es una locura lo que me estás contando, o sea, yo no puedo creer que nosotros en este país lucremos con algo así, y que se permita... No, esto es legal, es legal, claro, lo grave es que se practica, pero también al ser legal, bueno, esto está siendo fomentado, digamos, los países están yendo hacia otro rumbo, nosotros estamos paralizados, ¿por qué? Porque esto está legalizado por la Ley Nacional de Conservación de Fauna, que es la Ley 22.421, que está hecha en la época de Videla, en una época de dictadura, donde la idiosincrasia iba más hacia una cuestión de dominación y de advenirse de la vida del otro, y bueno, entonces, dentro de esta ley, dentro de esta... en el marco de donde nació esta ley, se trabaja ahora así, en cuanto a la conservación, se permite, digamos, este tipo de cacería, que está dentro de lo que es la cacería deportiva, la cacería de trofeos, que es por diversión, se paga un dinero, que tampoco ingresa tanto dinero al país por esto, porque en realidad son... son yanquis españoles o italianos, en su mayoría, que viajan, a veces tienen hasta vuelo privado hasta el lugar, que son cotos de casas, que son grandes extensiones de tierra, y ellos se ubican en un mirador, que generalmente está calefaccionado, con una buena silla cómoda, con un guía que les da el buquicito, el café, ellos apuntan con el arma, y otro personal del lugar está teniendo un jaulado el puma, para abrirle la puerta, que pase por donde pasa la... donde está apuntando el cazador, y para que eso suceda, para que el puma pase por ahí, le dan carne salada, para que tenga mucha sed, entonces ponen el agua del otro lado, o le ponen sedantes, para que vaya tambaleando, y no le erren al tiro, o le lastiman las patas con espina, unos días antes, para que él camine con dificultad, entonces el cazador puede cazar, porque de hecho, nosotros en Pumacagua, que es la reserva de la que yo soy responsable, acá en el Valle de Calamuchita, tenemos 14 pumas, y hace 26 años que trabajamos con pumas, puedo asegurar, que avistar un puma, en un estado silvestre, es muy difícil, porque a veces se camuflan, y no se ven dentro del recinto, dentro de la jaula, entonces, como cada cazador que paga, se lleva la pieza asegurada, de forma asegurada, y es legal sacar y traer también trofeos, Argentina es el séptimo país, que exporta trofeos de caza en el mundo, o sea que estamos muy atrás, en lo que estamos permitiendo, estamos sacando como 318 cabezas, de entre ellos, de Pumas también, y... ¿Por año? Por año, sí. Y somos el número 23, estamos en el lugar 23, de importación de trofeos, es decir, que hay argentinos, que ingresan, cabezas de leones, cabezas de elefantes, el león está en un estado, de mucha preocupación, hay 20.000 leones, en el mundo, o sea, y los argentinos practicamos eso, y nuestra cultura tiene eso, que silenciosamente, se hace, y se podría revertir, o sea, lo que nosotros pedimos, es que se revierta, que Aerolíneas Argentinas, no permita, trasladar trofeos, que la ley cambie, que se promulgue una... Te interrumpo ahí un segundo, Aerolíneas Argentinas, permite que se traslade, al cadáver? Sí, sí, porque aparte, es legal, y puede salir por aduana, con todos los papeles, digamos, eso es... Es una locura, es legal. Estoy sorprendida, porque, es como vos decías recién, se conoce muy poco, de este tema, si ustedes no hubiesen empezado, con esta campaña, mucha gente no hubiese dado, o hubiese conocido, realmente lo que sucede, en la Argentina, y es muy importante destacarlo, porque, estamos quedándonos atrás, como vos muy bien decías, ¿no? Somos el país, que está en la lista, número... O sea, somos el país, que está en el séptimo puesto, que permite esto. Digo... Un horror, es un horror, es un horror, sí, bueno, ustedes decían, la casa de sangre, ¿no? Es como, estamos impulsando, a que, se sigan matando animales, por ocio, porque no estamos hablando acá, de supervivencia, de alimento, no, estamos hablando de algo, que es recreativo, para las personas, en... Claro, y que, y aparte, es una práctica, que se va, este, superando, a nivel mundial, es como que, ya no está bien visto, que te saques una selfie, con un animal, emblemático, muerto, porque, o sea, ya no significa, que sos un macho, que sos un rambo, porque mataste a este animal, o sea, yo me siento mucho más rambo, que manejo animales, pumas, los manejo vivos, y los dejo vivos, y los cuido, porque estamos dentro de otros paradigmas, de relación, con la fauna silvestre, y bueno, esto es como, la idea sería como que se, hay un proyecto de ley, para prohibir la importación, y exportación de trofeos, y sería muy bueno que sea ley, por eso nosotros, pedimos a todos, que paren un segundo, ahora que saben, que está pasando esto, que firmen el change.org, barra, pumas, no trofeos, y seamos mucho los que hemos firmado, para poder tener presencia, en la legislatura, para que se haga ley, este proyecto, que sería como una salida, digamos, de desalentar, lo que es esta práctica, más allá de tener en cuenta, que la ley nacional, de conservación de fauna, está, dejándonos frenados, porque, como te decía, el mundo va hacia, hacia otro lado, Costa Rica, en el 2012, ya prohibió, todo este tipo de cosas, y revirtió, todos los, lugares, a lugares de propuesta, de ecoturismo, de conservación, nosotros tendemos, hermosas extensiones, grandes extensiones, que por el momento, están dedicadas, a la cacería, de trofeos, podrían, convertirse, en espacios de safari, de safari fotográficos, de poder avistar el animal, y fotografiarlo, o sea, no vamos en contra, ninguna fuente de trabajo, pero, sí, que se revierte, que se genere, de otra forma, un interés, conservando, claro, exactamente. Kai, me, si tuviésemos que resumir, su proyecto de ley, en, en, en tres puntos, ¿qué es lo que ustedes, están proponiendo? nosotros quisiéramos, que la, la legislación, se actualice, que se, se promulgue, esta ley, de prohibición, de exportación, importación, de fauna, para, desalentar, a la, al, al turismo, extranjero, de casa, de trofeos, aerolíneas, no permite, trasladar, los trofeos, digamos, como, un primer paso, a un cambio, por eso, es importante, la petición, del change, para que tengamos, un poco más de fuerza, sea, la forma, cuantitativa, de, de poder presentarnos, de que no somos 10, como hace, a lo mejor, muchos años, venimos siendo unos pocos, contra esto, que no, que somos 40 mil, por hoy, que seamos 100 mil, millón, dos millones, o sea, que firmemos, de queảnista, que seamos, que nos rota, que lands aconnect, Gracias.